Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, aquí es donde estoy su amigo Waker, trayéndoles una nueva reseña de tomos. En este caso tenemos aquí el famoso Ataque a los Titanes de Norma, o chingue y no chingue, o como quieran llamar. Básicamente aquí encima, oye, eso suena feo, todo lo que tengo acá. En total tenemos lo que serían 28 tomos que son los que han salido y que es los que yo voy a comprar. Acá está el tomo número 28. Obviamente han salido más, el 29 ya salió, me debería llegar en las próximas semanas, y el 30 ya se anunció, pero obviamente con lo que cargo a España suele marzo un mes en que llegue, así que obviamente siempre voy desfasado por uno o dos tomos, más que no por el tiempo de llegada. Aquí tengo todos los tomos, así que vamos a hablar. Este igual va a ser medio cortito, simplemente por el hecho de que estos mangas, los dejo clave desde ahora, no tienen páginas a color. Los de Norma no tienen páginas a color. Al no tener páginas a color no podemos ver mucho, y hay muchas cosas que son iguales en cada tono. Sin nada más que decir, chiquillos, comencemos con nuestro repaso de los mangas como lo vamos haciendo siempre. En este caso vamos viendo las portadas que tenemos por acá, portada número 1, y también podemos ver, por ejemplo, cómo ha mejorado el dibujo en cuanto a lo que serían las portadas, o incluso en cuánto están los titanes, en cuánto sería el delineado, la forma de pintar, ha cambiado demasiado en cuanto al diseño, y eso nos gusta mucho. También las portadas, como siempre las vamos viendo, las sacamos para ir viendo lo que hay debajo de ellas. Todos los tomos tienen esto. Aquí si se dan cuenta tienen unos pequeños murales, que son los que hacían en la historia, pero estos son como de papiros contando la historia como tal, donde nos van contando una que otra cosita. Acá tenemos lo que sería la misma, o el mismo lomo, disculpen, que es lo que tiene la portada. Es el mismo lomo. Vamos a ver, por ejemplo, otro tomo que tengo aquí, el 22. Importante el lomo. Una imagen que tenga que ver con respecto a la portada. Podemos verlo en muchos tomos como tal. El titán, y así en muchos. Por ejemplo, Eren, y Eren. Y como dije, así en muchos tomos como tal. ¿Qué otra cosa más tenemos? El nombre. Ataque a los titanes. El número, el 22. El creador, en este caso el mangaka, Hajime Isayama. Y la editorial, norma editorial. Como dije, todos los tomos tienen lo mismo. Si ustedes sacan la sobrecubierta, tienen esto que es como, bueno, este es como medio amarillento, así que igual cuesta que se note, pero tienen, y creo que es el mismo diseño. Ah, no, es similar. Ya, es similar si no me equivoco. No, miento, es el mismo diseño. Vamos a ir a otro. A ver si se puede ver mejor en otro que tenga un color no tan llamativo. A ver, si este, incluso este es distinto. Este es distinto, por ejemplo. Dijemos esto por aquí. Este es distinto. Se dan cuenta que titanes por estos lados. Pero aquí no se logra apreciar mucho por el color. Pero por ejemplo, a ver. Si lo comparamos un poco, son exactamente las mismas. Ya, por atrás. Los voy a poner un poquito así como contra luz para que se pueda ver. Son exactamente lo mismo. Ya. Y no sé la verdad por qué serán los mismos si son tomos totalmente distintos. No sé si de estos se repetirán los todos, porque obviamente no voy a estar viendo los 28 tomos como tal, uno por uno para ese detalle. Pero ya, por ejemplo, podemos encontrar un pequeño detalle como tal. También, si vamos a lo que serían los, o bueno, las sobrecubiertas. Tenemos, primera instancia, el índice con los capítulos. La portada. El lomo que ya lo vimos. Una pequeña sinopsis de la historia. Y aquí obviamente esto va cambiando. De acuerdo a lo que vaya pasando en el manga. Es decir, van faltando algunos personajes, se van a quedarnos nuevos o cosas por el estilo. Y al final, tenemos una lista de series que hayan sido editadas por este editorial. Vamos a ver lo mismo, por ejemplo, con el tomo número 22. Tenemos el índice, portada, lomo y personajes. Se dan cuenta, ya no están todos los personajes en este caso en la historia. Ya aquí están todos los que siguen vivos, por así decirlo. Y una pequeña lista de los animes, o bueno, mangas que han sido traducidas en este manga como tal. Y acá podemos ver lo siguiente. Y como este ya es un arco nuevo, nos muestran, obviamente, personajes nuevos, como tal. Esto es lo que va a abarcar la nueva temporada. Así que no vamos a ver mucho de eso, sino que vamos a ver lo que ya se ha visto. En cuanto a lo que sería la página y la forma de abrirlo, la verdad es bien cómodo. Ustedes saben que siempre hacemos la prueba de él. De lo que vendría siendo una mano, ya. Acá tengo el tomo 22. Y vamos a ver el tomo 27. Si también cumple lo mismo. Este tomo de por sí es mucho más grueso. Mucho más grueso, si se dan cuenta, en cuanto al tomo. Por ejemplo, si lo pongo encima yo creo que se podría ver mejor. Tiene unas cuantas hojas más y un poquito más grueso. Quizás por eso cuesta un poquito más, pero si se dan cuenta no es tan difícil. También importante, vamos a ver el tema de la hoja. Como dije, no es complicado abrirlo. Vamos a ver el tema de lo que sería el grosor de la hoja. Como siempre vemos, contra luz. Son hojas que la verdad no son delgadas. Para que nos van tratando. Pero como siempre decimos, si uno las ve así directamente, contra luz. Ya, dejé buscar aquí una foco que se rote más. Ya, pero al final no es tanto como tal. Y la verdad es muy cómodo leer. Si se dan cuenta, aquí lo estoy abriendo sin hacer fuerza. Ya, sin hacer fuerza y puedo leer fácilmente lo que está aquí. El tomo número 1, que siempre los tomos número 1 son los que tienen más este problema. No, la verdad. Es un poco más rígido, pero no es como que me impida leerlo como tal. Ya, no es como que me impida leerlo y abrirlo para leerlo cómodamente. Tampoco es como que esté haciendo fuerza para leerlo. Que eso es lo que me gusta. Estos tomos también los de Normatorial vienen con cofres. Ya. Han salido tres cofres hasta la fecha. En el tomo número 1. Si no me equivoco, este salió en el 15 y este salió en el 27. Que este es el último que salió hasta la fecha. Ya. También, incluso, ¿cómo se ven los cofres? Los cofres se ven así. Ya, yo tengo aquí el tomo número 27 sellado con cofre. Que lo voy a regalar. Ya. Y mi gata ahí, si se dan cuenta, mi gata lo mordió. Que es lo bueno. Que mordió solamente la caja. Así que no va a afectar en nada el tema. Porque el manga todavía está impeque. Y viene con su cofre del tomo número 27. Ya. También. En cuanto a lo que serían los modismos que pudimos ver. Vendrían siendo los siguientes. Obviamente, chiquillos. Yo siempre digo que a mí me cuesta encontrar modismos en estos mangas. Porque creo que ya he leído mucho. 28 tomos de solamente chiquillos. Así que obviamente me va a gustar mucho encontrar modismos. Pero los que logré encontrar por el momento fueron. Matadle. Ya. Es decir, no matadle. O matarlo. Sino que matadle con D. D-L-E. Chorradas. Pirémosnos. Puit. Cascotes. Cascotes los tuve que buscar. Y son escombros. Y Super Titan. Que eso también es importante. Que cambien unos cuantos nombres de los titanes. Ya no voy a ampliarlo todo. Pero vamos a ver para que se entienda. ¿Es molestoso? No. No es molesto. A mí no me molestó. Es cuanto a lo que serían estos modismos. La verdad no me molestó para nada. Tampoco fue algo que yo diga. Lo agradezco que tenga estos modismos. Simplemente como dije. Yo ya estoy tan acostumbrado a esto. Que no me molesta mucho. En cuanto a lo que sería. Si el manga tiene o no tiene modismos como tal. ¿Es recomendable comprarlo? Yo creo que sí. La verdad. El Nomeño me gusta mucho. Y a mí mismo también. Yo creo que. Simplemente esto ya me deja más ganas de comprarlo. Porque es muy fácil de leer. Y como dije. Llevan 30 tomos. Creo que también lo sacó Omnipress. Y lo sacó Panini. Pero no sé la cantidad de tomos que viene. Ni la calidad. Así que yo. Como saben. Yo nunca hablo de otra editorial. Si no tengo conocimiento de ella. ¿Ya? Y bueno. El manga ya está a punto de terminar también. Como que. Para que no recargan. Y yo creo que va a salir un cofre más con esta misma serie. Y capaz que salga en el tomo final. Como este cofre abarca el tomo número 28. O 27. Si no mal recuerdo. Obviamente todos los que van quedando. Se van a abarcar en este tomo. Que hasta el momento llevan 20. No disculpen. 32 o 33 tomos. Y eso pues chiquillos. Eso sería. Con respecto a esto. Más que nada. Para ir siguiendo una temática. Con sangre. Matanza y cosas por el estilo. Y aquí tenemos todo desparramado. Lo que serían los 28 tomos como tal. Y esos chiquillos. Entonces nos estaríamos viendo en un siguiente video. Pero les haya gustado esta pequeña reseña. De los tomos como tal. Para que ustedes también vayan viendo qué tal. ¿Ya? Sin embargo hay que decir. Hasta la próxima. Y adiós.